Música Música Paso a paso cuando subes la escalera Voy contando hasta que llegas al final Y en el último escalón frente a mi puerta Me defiendes sin querer enterar Tengo celos de la calle en que caminas De ese sol que te ilumina Y te baña con su luz Tengo celos Vida mía del teléfono al sonar Te das cartas cuando llegas Y no las puedo mirar Tengo celos de todo en la vida Que tu cariño me pueda probar Tengo celos de todo en la vida